¿Cuál consideras tú que ha sido el escándalo que te costó más y que tú superaste? Mira, me costó mucho un escándalo que se provocó en Dispara Margot Dispara. Me enfermé yo, espantoso, de gripa, y no me pude levantar y les avisé, señores, estoy fatal. Abro los ojos a las 2 de la tarde, hiperdrogado de tanto antibiótico y Alcacelcer y emergency y todo eso, y mi teléfono está, hace cuenta, como papa caliente. Y digo, ¿qué pasa? Pero tengo llamadas hasta de, ¿qué te puedo decir? No sé, faltó que me hablan de la ONU. Y entonces digo, pues, ¿qué pasó? Entonces, uno de los teléfonos que detecto ahí es de Conapred. Tiene una amiga yo trabajando ahí, Hilda, y me dice, ¿qué dijeron en Dispara Margot y yo? Pues, ¿qué dijeron? ¿Cuándo? No, porque decimos cosas muy fuertes siempre, ¿no? Este día, yo este día, pues, yo no fui. Y entonces, me manda la grabación donde Sergio Zurita cometió el error de decir que las mujeres no fueran vestidas provocativamente por los hijos, que porque les iban a faltar al respeto, lo cual es absolutamente misógino. Ajá. Y le dije, no, pues, esto es horrible. Le habló a Fausto, le dije, Fausto, ¿por qué no hicieron nada? Es que no supimos manejar la crisis ni Claudia ni yo. Le habló a Sergio y le dije, Sergio, yo mañana no voy a ir, sigo muy enfermo, pero tienes que resolver la crisis. Al día siguiente ofrece disculpas, pero siempre pasa que la agresión impacta más que la disculpa. Siempre, siempre. No me preguntes por qué, a menos que esa disculpa realmente venga del corazón. Y la gente lo entiende. No sé cómo ofreció disculpas, pero él se iba a Londres una semana y yo me quedaba a cargo del programa. Y de todo el perro. Y entonces me tocó el pedicure. Pedicure. ¿Verdad? ¡Ay, no! Y sí, 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 lo tuve que resolver. Y se tuvo que resolver a partir de un diálogo con la gente, explicar, entender. Y luego, ¿sabes qué chistoso? Que acabó de sepultar ese escándalo. ¿Qué? El terremoto del 2017. ¡Qué barbaridad! ¡Claro! ¡Claro! Pero había carta de, ya sabes, estas de change.org para que nos mocharan la cabeza. Y fue genial que muchos artistas, amigos míos, la firmaron. Dije, ¡qué ojete! En esos momentos uno se da cuenta que en eso... Que mira, yo traigo ahorita de moda una frase que dice, fíjate, a la pareja la conoces en el divorcio, a los hijos en la vejez, a los amigos en las dificultades, y a los... a ver, es a los hijos en la vejez, a los padres en el divorcio, a los padres... ¡Ay, ahora son diálogos! Ay, ya ves que me confundieron, ya la tengo, ahí va. Una, dos, tres. Gran frase. A los hijos los conoces en la vejez, a la pareja en el divorcio, a los amigos en las dificultades, y así sigan analizando. Ahí está. Oye, yo tengo otra frase muy bonita que dice... ¿Ya? ¿Me quedó bien? Sí, ya lo logré. Que es más sencilla y que dice, hay como la sientas, te vas recargando. ¡Ay, qué barba la seleccionada! ¡Ey!